La comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental. Claro, ya se sabía eso desde hace mucho tiempo, porque los mejores filósofos del siglo XIX todos ellos fueron a estudiar a India, a China, porque era realmente otro mundo de ideas que respetaban. Pero tenían un prejuicio en ese entonces, la idea de que la cultura occidental era superior y las otras culturas eran un poco estagnadas. Hoy en día, con todos los problemas que tenemos en el occidente, como tenemos esta idea un poco trágica, que el capitalismo hoy está a funcionar de una manera que realmente implícitamente muestra que para el capitalismo hay un plan B, hay un planeta B. O sea, se destruye este planeta y pues hay otro, pero no hay un planeta B. Y por eso esto nos ha traído esta concepción, nos ha traído este pensamiento occidental que vincula mucho la ciencia a la ganancia capitalista ilimitada de acumulación. nos ha creado esta crisis económica también ecológica y ahora es tiempo de ver, de mirar otros mundos para aprender. El pensamiento neoliberal está en crisis porque él está en contradicción con sus propias teorías. Porque el neoliberalismo empieza con la idea de que al estar es un predador, es ineficiente, que los mercados resuelven todo. Se resuelven todo porque se prohíbe Hawái, por ejemplo, ahora. Entonces no hace sentido entrar en una guerra económica en términos del neoliberalismo, que ahora ya no es el liberalismo del periodo anterior. Es la rivalidad entre Estados Unidos y China que está creando la posibilidad incluso de guerras en nuestro tiempo. Música Música Música